Bienvenidos este lunes al espectacular, fantástico y único programa de la nueva habitación. Hoy tenemos un fantástico programa, no te lo pierdas. Estamos totalmente en vivo, 7.50 de la noche, aquí en la nueva habitación niños y niñas. Adelante, bienvenidos. Bienvenidos a nuestro programa, pero no se olviden de visitarnos en la página www.eslabitacion.me.tl Este es el lunes al 2166-2316 Además de seguirnos en 7.arroba.labitacion.tv, búscanos en Facebook, La Habitación TV y también puedes ver todos nuestros videos en www.youtube.com de abonar La Habitación TV, ahora vamos con el juego de Báilalón. Vamos a jugar Báilalón este espectacular lunes a mover el esqueleto, Aline Yesenia, Oscar, moverlo bien. Adelante. He llenado tu tiempo vacío de aventuras humanas Y mi mente ha parido en la parte de la libertad Y haciendo el amor de un morador Impresionante 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 ¿Están listas? Sí ¿Están listas? Sí Porque este es el nuevo ritmo Muévelo, 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 mu ¡Impresionante! ¿Sabías que el mundo nace cuando no se besan o que todos podemos ser héroes? Claro, con Coca-Cola. Puedes compartir una razón para crecer en un mundo mejor. ¿Qué esperas? Una que hará este movimiento. Estapa la felicidad con Coca-Cola. Coca-Cola viviendo posiblemente y con generosidad. Ahora vamos a un corte y ya regresamos. Vámonos a una pausa comercial y regresamos con mucha más diversión. Solamente aquí en el espectacular y único programa de la nueva invitación. Pausa y regresamos. ¡No hay voz que traigo para ti! 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 Ahora sí volvemos a jugar Chupa del Pichón en este espectacular programa. ¡Alien a Chuparle al Pichón! El que es Fue Followayur ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿Aquí? ¿Aquí oís todos? Chupan el pichón Todo cabe en un jarrito Chupan el pichón Chupan el pichón ¡Suscríbete al canal! 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 Todo ha cambiado, no te pedí De blanco y negro a color me convertí Fue tan fácil, quererte tanto, algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor, como una niña ¡Impresionante! 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 de luz para alejarse en la vida. Un lucho de edición para borrarse de la transmisión. Impresionante. Un lucho de edición para borrarse de la transmisión. Compáname en momentos de soledad, pregúntate quién te ha querido más. Compáname en minutos de pasión, el que te has hecho y yo te amo. Impresionante. Y no vayas a llorar. Tú. 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 Nos vemos la próxima semana, pásenla bien, muy bien, donde quiera que esté No se olviden de visitarnos en la página www.elgabitacion.mex Para consultar el casting que llegaremos a cabo en plan de pantla Consulta el lugar, la fecha y el hoy, y el horario en la página que les acabo de mencionar Pásenla bien, muy bien, nos vemos la próxima semana Recuerda, disfruta de tus vacaciones espectaculares de verano ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!